Dice que la rocada, el hijo de Tania, controlando a Herrera Mios. El hijo de Tania, controlando a Herrera Mios. Que es malo, 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 que es mal Es exclusivo de Herrera Music. Yo quiero una vieja con cuartos, de la menor ella yo estoy alto, si yo mando a mi vieja con cuartos, me quito de la calle y me aparto. Yo quiero una vieja con cuartos, de la menor ella yo estoy alto, si yo mando a mi vieja con cuartos, me quito de la calle y me aparto. No, 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 boner Yo quiero un avión que me forre Que estoy quietado con estas menores que no corren No, boner Yo quiero un avión que me forre Que estoy quietado con estas menores que no corren Larrocar haciendo su diligencia No, bueno, bueno, yo quiero un avión que me forre No, bueno, 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 bueno Que estoy quietado con estas menores que no corren Si, Sepad, no pide, no Would wil te riees Hay que decir este es zurdo el necio Zurdo el necio haciendo la verdadera película Con bonitillo el pornográfico Por ahí está Cairo, mi hermanito, la verdadera diferencia. El gordo, anda por ahí a cuarta. Lil Kroll, bebé, no bultes bien. El nebuloso, pónganse claro. Este es el duernesio. Con bonitillo el pornográfico.